Bueno, pues ha entrado en celo con esto de la fábrica de armas de Oviedo, los terrenos, ahí ya están, ya a punto del acuerdo, ya anuncian el acuerdo, ya queda menos para el acuerdo, es absurdo, bueno, ya queda de acuerdo, lo anuncian y fuera, no sé por qué andan, y qué poco queda para el acuerdo y tal. Bueno, el caso es que, bueno, como ya se sabía, era una negociación entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa y se colgó el Principado, que no pinta nada, y ahora ya hay tres partes, o sea, tres bocas a comer, ¿no? Por lo tanto, Oviedo retrocede porque las otras dos bocas, pues claro, son socialistas, ¿no? Y encima Cantelli, pues la mitad de la gente que tiene con él, pues también son criptosocialistas, así que, bueno, hablan, pues es un polo biosanitario, que es el colmo, unos laboratorios ahí no pintan nada, los laboratorios no tienen que estar en el centro de Oviedo, pueden estar, pues en un polígono industrial, o sea, ahí en el centro tienen que haber cosas a las cuales la gente acuda a pie cotidianamente, los laboratorios vanos que van a trabajar nada más y es igual que están ahí, están mucho mejor, en un polígono a 15 kilómetros, cogen el coche y van ahí a trabajar, bueno. Hablan de uso residencial, el pelotazo de los amigotes, están ahí con la recortada y, bueno, no sé, también, bueno, así era cosa sociocultural y demás. La verdad es que la fábrica de armas empezó, fue la Fundación Princesa de Asturias, abrió, no sé, con, bueno, con buena voluntad, por supuesto, y abrió ese frente, empezaron a hacer ahí cosas, ahora ya se hacen muchas cosas y ya está sentada a la fábrica de armas, es el recinto ferial, cultural de Oviedo y no puede ser otra cosa. Los laboratorios biosanitarios de Cantelli y la casa, creo que es esta, la cabra de comercio, vamos, es una vergüenza. Y lo de las pelotazos, pisos y tal, dos vergüenzas, porque está lleno de pisos vacíos en Oviedo, está lleno de espacios programados para construir, pero miles y miles y miles, decenas de miles de viviendas, me parece que hay 28.000 entre las vacías y las previstas, o sea que la necesidad de construir ahí es ninguna. Pero nada, el pacto está hecho, el pacto el duerno, una nueva versión del pacto el duerno, se lo quedarán con todo y los obetenses pues a pagar impuestos.